Quique, 27 años, uno de los disc jockeys más conocidos de Valencia. Emilio, 22 años, trabaja en la construcción y es un reputado cañero valenciano. Clemente, la discoteca Not, de la que es gerente, celebra su cuarto aniversario. Es una de las fiestas más fuertes de toda la ruta valenciana. Miles de jóvenes en toda España siguen cada vez con más frecuencia una nueva moda. Fines de semana a toda marcha. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes. De una macro discoteca a otra, música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño son ingredientes básicos de tales fiestas. Valencia es, junto con Ibiza, uno de los paraísos de la música máquina. Allí existe un recorrido llamado Ruta Destroy, que permite encontrar ininterrumpidamente discotecas abiertas durante 72 horas. Nuestro programa de hoy les acerca al estilo de vida de un sector de jóvenes que busca su identidad, construyéndose un mundo hecho a su medida, a toda pastilla. Más, 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 más... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para abajo! Parece buena noche para fiestearme. ¿No se huele Valencia? Sí, sí. Desde hace cinco años, Óscar no se pierde en ninguna de las grandes fiestas de la ruta valenciana. Entró por primera vez en este mundo cuando tenía 15 años. Óscar se gana la vida trabajando de portero en una discoteca de Barcelona. ¿Qué es lo que hace que alguien se apunte a esta movida y tenga que hacer tantos kilómetros para pasar la fiesta? Hombre, pues está claro, ¿no? Estás aquí a gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Te gusta la música que escuchas, te gusta bailar y te gusta estar a gusto y olvidarte de los problemas, que hoy en día la verdad es que hay bastantes. ¿Es mejor olvidarlos? Hombre, sí, en vista a cómo está el mundo, mejor a lo tuyo, entre semana haces lo que debes y el fin de semana que te dejen en paz, ¿no? Te juntas con unos amigos, te olvidas de todo y te lo pasas bien. ¡Vale, mamá! La música máquina nace a principios de los 80 en Alemania. Rápidamente se contagia a toda Europa. En cada país surgen nuevas tendencias. En España, la capital de la música máquina es Valencia. La receta de esta música, tomar melodías llevaderas, una caja de ritmos y sonidos electrónicos, mezclarlo todo en una computadora y ponerlo a todo volumen. ¡Vamos, vamos! Fotógrafo entre semana y DJ OK de viernes a domingo, Quique Jaén acaba aquí la maqueta de su segundo disco. Con 27 años, es uno de los DJs más conocidos de la zona valenciana. ¿Quién sabe más de música máquina, vosotros o el ordenador? El ordenador solo sabe lo que le decimos nosotros. Muy bien contestado, muy bien contestado. ¿Y hay que saber música para componer música máquina? No. Hay que tener conocimientos por lo menos de música, de la música que quieres. No hace falta ser músico, pero tienes que saber... Los arreglos finales, sí. Un buen músico tiene que hacer los arreglos finales. Es decir, siempre hay que cuadrar los compases y hacer los arreglos correspondientes de cada instrumento, las octavas y demás. Y eso es música. Las octavas y los arreglos es de un músico. Pero en el principio... De un bombo es muy sencillo. Vamos desde el principio, a ver. A ver si los amplios de voces están cuadrados. A ver si los amplios de voces están cuadrados. Emilio tiene 22 años. Trabaja con su padre en la construcción. El fin de semana se transforma en lo que llaman en Valencia, un cañero. Sale de fiesta el viernes y no vuelve a casa antes del domingo por la noche. Pare Emilio, la marcha empezó a los 18 años con el carnet de conducir. Para no faltar a ninguna cita de la ruta, Emilio llega a recorrer más de 100 kilómetros en una noche. Así el techo no se hunde. Pueden subir dos o tres ahí arriba. Y esto no se mueve. ¿Es como si tuvieras una discoteca personal eso? Una cosa igual, una cosa así. Es para hacer un poco de fiesta. ¿Quieres oír el sonido del coche? ¡Abre el maletero para vieron! ¡Eh, tampoco! ¡Ten paz estando, eh! ¿Cuántos vatios hay? 1.600. Un loro con una tapa y dos altavoces. Unos 1.600 vatios. Bastante, yo creo que bastante. ¿Suficiente? Para mí ya hay quien más y quien tiene menos, pero para mí... Está un poquito sordo. Me sobra. Ya estoy ya bastante... Siempre con la música torta. Pero mira, no para. No, hasta el final. Ahora ya todo. ¿Vuelan, eh? Claro, claro. Ah, vamos. Yo diré. Bueno, tú vas a pegar, ¿no? Vale. En Valencia, la música máquina ha generado una verdadera industria. 4,5 tarea. ¿Qué es? 5,5 tarea. ¿Qué es lo que tiene que sacar en una Star Trek? 5,5 tarea, ¿eh? O sea, ¿no se, no hay para aquí para allá? No sé, Miguel. Es el que lleva la marcha. No, Miguel, ha venido... Acaba de llegar. Vicente Piscueta es uno de los fabricantes de la noche. Ha trabajado en casi todos los locales de la zona, antes de llegar a ser el director de la discoteca Barraca. A sus órdenes trabajan 35 empleados, la mayoría en relaciones públicas, recorriendo con publicidad y regalos los bares en busca de posibles clientes. Vicente, ¿eso es futura o marketing? Eso eres tú que le quieres ver la doble intención. A fin de cuentas, bueno, tampoco es una cuestión de términos. Nosotros nos negamos a entrar dentro de una dinámica de mercado convencional. Igual lo que pasa es que simplemente nuestro vocabulario no está sedimentado sobre muchos años de oficio. Y simplemente improvisamos, lo hacemos todo a lo valenciano. Esto desde luego a nivel americano no tendría nada que ver con el marketing. Desde luego sí que tiene su oficio y tiene su trabajo. Y vivimos de esto y desde luego el sector del ocio en Valencia mueve mucha gente, mueve muchos puestos de trabajo. Y creo que eso es algo próspero y es algo positivo. Entre discotecas, pubs y bares, unas 5.000 personas viven del negocio de la Noche Máquina en la región valenciana. Y le doy besos porque aquí nos damos todas las manos de Wadley. Yo voy a dormir. Bien. Bye, chonis. No lo vemos. No lo vemos. No, si nos vamos juntos estoy yo. Bueno, aquí, allí. No lo vemos. No lo vemos. No lo vemos. El ritmo Máquina no existiría sin los discotecas. Ellos son los creadores e impulsores de esta música fabricada exclusivamente para bailar. En el mundo de la máquina o bacalao, los discotecas valencianos son los más cotizados. Algunos, como Quique Jaén, han cruzado ya los Pirineos para pinchar en el sur de Francia. Cuando Quique anima las noches de Madrid o Barcelona, cobra una media de 100.000 pesetas por sesión. Esta noche es estrella invitada en un pueblo a 80 kilómetros de Valencia. Bueno, bueno, pues hasta aquí llegó mi tiempo. Espero que nos veamos mañana. Y os dejo con el amigo Fede, porque la fiesta continúa. Claro, hasta luego. Mañana Quique llevará la fiesta aniversario del NOT, la discoteca en la que actúa habitualmente. Solo le quedan tres horas de sueño. Para estar dos o tres días seguidos escuchando y bailando esta música, la gente ha de tomarse algo, ¿no? Hombre, imagino. Yo, ya te digo, o sea, es muy fuerte. También te puedo decir que, al igual que hay gente, pues, digamos, la gente más cañera, los cesteros incondicionales, la gente que, digamos, se recorren prácticamente toda la ruta, todos los locales y durante prácticamente todo el fin de semana. Pues, sí, no te lo voy a negar. Pero también te digo que hay gente que se lo toma con cierta filosofía, gente que no sale el viernes, que sale el domingo, gente que sale el domingo por la noche y luego empalma con otro local, o gente que simplemente se dedica a descansar durante la noche del sábado y se levantan por la mañana del domingo tranquilos, fresquitos, y se van a su discoteca favorita, o sea, a llevar su fiesta. El cómplice de Emilio en la ruta, Ricardo, un estudiante de 19 años. A pesar de un accidente de coche que le dejó 22 tornillos en las piernas, Ricardo intenta seguir el ritmo de Emilio. Hay que tomar fuerza primero. Ya ves. Para aguantar todos los fines de semana tienes que comer bien y para poder aguantar, si no, a medida de la noche caes. Lo que viene es duro. Hay muchas horas. Tener el cuerpo alimentado. ¿Cuántas horas? Un par de días. Creo que son bastantes horas. Un par de días de fiesta. Son muchas horas. Y encima sin parar de bailar. Estamos todos muy chungos de salud. Huesos, cara, cirrosis, úlcera. Tenemos 19 años y estamos quemados. Tú, cabrón. Yo no tengo dulce de nada, pero yo fumar y todo, cuando te levantas por la mañana toses. Si tenemos 20 años ahora y nos pasa esto, cuando tengamos 50 años no estaremos... ¿Cuándo te nace 50 años? Ya, ya. ¿Lo vas a tener? Eso de pagar para jubilarte, luego te jubiles y te mueres. ¿O no llegas a jubilarte? Porque es un poco peligroso esta fiesta, ¿no? No, peligroso no. Te cansas. Y más vale, si a los 20 años no estás cansado de salir de fiesta, ¿qué? No eres jove. También te gastas un montón de pelas. Exacto. Se van un montón de pelas. Por tu cole. Sí. Un simple trabajador con un simple jornal no puede aguantarlo. Todos los fines de semana de fiesta. Se van un montón de pelas. Clemente Martínez es el gerente del Nod, una de las discotecas más radicales de la zona. Ahora, para el cuarto aniversario, ha alquilado una carpa gigante. La imagen del Nod estaba empeorando. Con la fiesta de hoy, Clemente se lo juega todo. Muchas gracias. En sensaciones como esta, como la de hoy, en la que van a concluir gentes de Barcelona, Granada, Logroño. Imagínate. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 7. Ok. Todos con casco. Muy bien. A saco. ¿Cuánto vale? En la puerta te lo dirán. Te voy a firmar una tregua. Hasta pasado mañana. Venga. Es buen negocio esto. Bueno, es un negocio por lo menos como para que uno, algún que otro sueño, pueda convertirlo en realidad. Porque lo que te estaba diciendo cuando ha venido esa gente, ¿no? El hecho de que la gente venga desde Barcelona, desde diferentes puntos de España, y que vengan con una predisposición a pasar unas horas en donde se van a encontrar con gentes a quien no conocen. Pues imagínate, ¿no? Es todo un sueño, todo un sueño hecho realidad. Y también con el apoyo de todos esos disc jockeys que invitaos a esta fiesta, pues cada uno después de currar esta noche en su sala se va a pegar el curro, la paliza de coger el coche y venir hasta aquí, ¿no? Y bueno, el verles a todos en un mismo sitio es difícil, ¿no? Porque hay competencia entre las salas y si quieres ver al disc jockey de chocolate, tienes que ir a chocolate, si no tienes que ir a fuc y si no... Pero verles todos juntos en la misma historia, pues puede estar muy bien. Licenciado en filosofía, Vicente comparte su tiempo entre la dirección de la barraca y la redacción de artículos para fanzines y periódicos locales. Ideólogo de la noche valenciana, él inventó el nombre de Ruta Destroy, la ruta de la destrucción, para el recorrido de estas discotecas. Ahora prefiere hablar de Festival Valenciano, un término mucho más suave y comercial. Vicente negocia el pago de los bailarines que animan su local esta noche. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos? A ver, ¿cuatro o qué? Al principio había tres... No, dos, tres... Y no sé, es que la chica solo se va a bailar o no. Días tarde ya no bailará, ¿no? Hombre, ¿qué tenemos? ¿Una espontánea? ¿Una espontánea? Nada, pues... Pero cuánto... ¡Arreo, tres! ¿Cuánto baila la espontánea? No lo sé. Hombre, no lo sé, ¿tú la tienes que haber buscado? Bueno, ¿cuatro? Porque baila nada más que dos o tres horas. ¿Cómo negocia, eh? Es un monstruo, es un monstruo. Ay, la verdad, el sudor vale su precio. El volumen de negocio de las discotecas de la Ruta Valenciana es colosal. Sin embargo, las cifras son inestimables, ya que buena parte del dinero que se mueve es negro. Tú a bailar, que has pillado hoy, chollo, pero no sabes cómo. Mucho muchísimo. Va. Ya estamos con la firma, ya estamos, ya estamos con la firma. Va, pilla. Vicente, ¿eres más capó o gurú? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No me gusta ninguna de las dos cosas, me suena horrible. Pero bueno, si tuviera que optar por una de las dos, sería gurú, pero desde luego, está creo que pasada de moda esa... No. No. Creo que... No sé, es que hay palabras que dan miedo, ¿no? Pero, ¿alguna gente os llama los capos a los dueños de discotecas? A mí no. A mí no. Los capos, pues el que tenga ambiciones de mafia, pues que... Que trabajes. Sí creo que eso existe en todo tipo de profesiones y en todo tipo de... La noche se presta, yo qué sé, a dobles juegos y a frivolidad y a mucha tontería, ¿no? Pero no creo que hay que confundir el que alguien se sienta capo con que realmente esta sea una historia de capos. Yo no me siento identificado con ese personaje. Pero lo de gurú me parece tan sesentón y tan horrible que yo qué sé qué. Nosotros somos más trans. No. ¿Pillas tu pasta? Sí, sí. Que ya me has firmado los tuyos y a bailar a saco. Miguel, digo Miguel, Jesús, ya te has soltado la greña. Clemente empezó a ganarse la vida en el mundo de la noche cuando tenía 19 años. Hoy tiene 32. Esta noche no ha dormido. ¿Una bolita de esto? Eso es lo que nos trajimos de Tailandia, el ginseng. ¿El ginseng? Que nos lo vendió el abuelo. Venga, que el Tailandia nos hizo mucho efecto. A ver. Es que con lo que nos falta un macho. Dame, dame dos. ¿Te hace un buen efecto? Qué bueno. Sí. A ver. Entonces me quería estar calentando. ¿No te acuerdas? ¿Esto es lo más fuerte que os metéis? Qué hombre, luego tienes una búlcera como... Como de esas viejas que utiliza uno, pues ya ves. Analgilasas, analgésicos, que cuando el cuerpo está cansado pues viene de puta madre. ¿Y esto qué? Llevo tomándolo pues hace como unos seis meses por culpa de una búlcera que se me quita apoderar, pero no creo que lo vaya a conseguir. Exacto. Aunque yo creo que tampoco se te va a ir, ¿sabes? La tratan muy bien, la llevas mucho de fiesta y la bucina hace, pero de aquí no me marcho. No, pero el tipo que me sabe que trata todo eso, lo único que tengo que hacer es comer a las horas que tengo que comer y no cambiar los horarios tanto, ¿no? Pero ya ves, cada fin de semana... Las horas que son y nosotros aquí también. De todo, tío. Oye. Dime. Se va acercando la hora, ¿eh? Venga, vámonos porque a las seis y... ¡Felia! Cariño. Me la voy para ti. ¿Has acabado con el tema de las camisas? ¿Para llevarme las? Tengo los parasoles, pero es que no me gustó bien. ¡Ay, Dios! ¿Qué te vas a hacer, muñito? Vive con Celia, de 24 años. Tienen una hija de 11 meses. Celia acaba de levantarse para acudir a la fiesta. Generalmente cuando intentas maquillarte algo especial de algo de lo más normal, algo fuera de lo normal. Siempre te pringas, se te va el rímel, se te corre el ejelín, se te va un borrito más para arriba que el otro. Pero nada, al final salimos todas de fiesta muy guapas. ¿Y hay moda de estroje? Sí, hay bastantes tendencias. Unas se visten más finolis, otras un poco más fuertecitas, son más marconas. Hay diferentes tipos, ¿no? Lo que no suelen salir son muy sencillitas y discretas, las verás pocas. En los últimos tres años, los parkings se han convertido en antesalas de las discotecas. Los jóvenes montan allí fiestas improvisadas alrededor de sus coches. Hablan su propio idioma plagado de dobles sentidos y alusiones a la droga, omnipresente en los aparcamientos. Hasta que encuentran ahí, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Eh? ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿Pues dimensão? ¿Voy sí con coca-cola? ¿Es tu desayuno, Emilio? ¿Eh? ¿Es tu desayuno, Emilio? Ya ves, tío, el tentempié para poder aguantar un fin de semana. Si no, no aguantas. O lo menos algo de alcohol. Si no, no se puede aguantar. ¿Por qué hay que aguantar? Porque... No sé, a casa no puedes ir. Tienes que continuar. De aquí a puble y luego a la noche. Lo que toca. Si te vas a casa, te quedas a media. ¿Qué es un desafío? No es un desafío, es... No sé, porque te gusta. Y primero vienes de fiesta que te vas a casa. Simplemente es eso. Llego momento a gustarte que... Lo que quieres es que te fieses de fiesta. Porque tienes a la gente... Tienes tus amistades. Tienes tu peña allí y vas allí y estás súper a gusto. Entonces es lo que mola. Es el mola mogollón. Y la gente, como es tan abierta, puede ir de fiesta, pero perfectamente. Mira algo tú. Aisladas de las zonas urbanas, las discotecas de la Ruta Sur de Valencia están rodeadas por los arrozales de la albufera. ¿Usted los entiende, esos jóvenes que siguen con la fiesta el domingo por la mañana? Eso es que hay mucha droga y mucho alcohol. Lo que pasa es que aquí nos tiran botellas, nos tiran vasos, jeringuillas. Pues es un asco. Y de momento el ayuntamiento aún no ha hecho nada. Solo hemos protestado y eso, pero igual es da. Se conoce que ganan demasiado dinero. Es demasiado viejo eso. ...destroy valenciana. Durante estas fiestas, el concepto del tiempo es relativo, así como el del día y la noche. La mañana de un domingo, por ejemplo, es una hora excelente para empezar una fiesta tras haber recorrido centenares de kilómetros en autocar. Para el gran día del Nod, Clemente ha convocado a todas sus tropas. Más de 100 personas trabajarán para él en el recinto de la discoteca. Por favor, me reúne sobre el mundo aquí dentro y desayunamos rápido. Buenos días a todo el mundo. Está empezando a llegar ya la gente, os ruego el máximo de concentración a todo el mundo y que si alguno tiene algún tipo de problema, tanto Quique como Carlos o como cualquiera de los que van a estar por fuera intentando enlazar con vosotros, no dudéis en comunicarlo y además espero que sea un día que recordemos durante mucho tiempo. Si nadie tiene ningún problema, ¿habéis tomado todo café? No. No, pues venga, alguien poniéndose ahí a toda pastilla, que vamos a desayunar y a empezar cuanto antes. Los señores del parking... Es que están entrando los coches por ahí y se están aparcando cada uno por uno. Ya, al sitio, por eso lo diga. Lo que quieran tomar ustedes se lo llevarán a ellos. ¿De acuerdo? O sea, que cuantos antes al sitio. Sí, si no lo... Sí. ¿De acuerdo? Venga, va tomando café rapidito y cada uno a su sitio. Fin de trayecto para el autobús de Barcelona, uno de los ocho que ligan de distintas ciudades cargados de festeros. Oscar y su peña acaban de pasar cuatro horas en Espiral, otra discoteca de la Ruta Norte. A ver, el circo este, ¿qué pasa? Hay que esperarse aquí todo. Hay payasos y traficistas. Hay que esperarse todo. ¿Hay satimbanques, no? ¿Aquí me han dicho? Aquí hay un poquito de todo. Pues venga, vamos a liar una buena feria aquí. Tilquense. Hoy va a ser grande. Pero grande y gorda. Este es el lugar donde se va a llevar a cabo el gran lío de Montepío. Una gran concentración de gentes singulares y sin pares, las cuales se dedicarán a danzar y moverse sin parar durante bastante rato. ¿Un poco como un templo? No, un poco. A mí me recuerda más al... Es el Vaticano de la música máquina, vamos. Me parece el circo de los payasos, ¿no? Me parece una carpa. Da igual, mientras pete guay y... Peta que te caga el chaval. Pues venga. A ver, a ver, ¿quién reparte carabelos? ¿Quién reparte carabelitos? Hola, don Miguel. Eso es para que podáis desayunar. Tenéis ahí unos bollitos, unas pastas y café con leche en la tasca. Correcto. Claro, yo me imaginaba que después del viaje y después de Spiral, por lo menos un desayunito nos vendría bien. Luego, esa es la entrada y eso es la camiseta, ¿de acuerdo? ¿Esto es la camiseta? No, no, esto es la camiseta. No, no, esto es esta. ¿Qué pasa, don Miguel? Con sus horarios nada convencionales, muchas discotecas valencianas están al límite de la legalidad. Catorce de ellas, ubicadas lejos del casco urbano, se han agrupado en una asociación. Objetivo, obtener un estatuto de zona especial que legalice las noches eternas de Valencia. ¡Viva la Fran! ¡Toma ya! Por favor, Jesús eres un destroyer. O sea, eso como se entiende, ¿no? Sí, claro. Bueno, va, ahora cafetito con leche, con el whisky. Yo quiero una tostada con mermelada. ¿Cómo? Una tostada con mermelada. Bueno, ha ido ya Julián, ¿no? Ya va, tú te. Vicente Pizcueta es uno de los que reclaman la legalización del horario cañero. Es un combate con el que se ha ganado la enemistad de muchos empresarios de locales situados en la ciudad. Si logran el estatuto especial, conformarán la primera zona de discotecas diurnas de toda España. Vicente, ¿hasta cuándo va a durar esto de las discotecas que abren una tras otra? Yo creo que van a durar mientras la gente quiera vivir de esa manera independiente la noche. Si es el refugio de esa rebeldía adolescente o si simplemente es un nuevo espacio donde encontrarse la juventud. Todo el fin de semana es para ellos, cada uno termina de trabajar a unas horas, la gente tiene que buscarse la vida y mucha gente trabaja. ¿Pero un día se cansarán? Bueno, bien. No, más que se cansarán, simplemente esto cambiará. Esto cambia muy deprisa. El que lo pueda ver ahora o el que lo atraiga el boom a determinada gente que lo conozca recientemente, sí, pero no conoce lo que ha sido la evolución de estos 15 años y desde luego va a seguir evolucionando. Seguiremos, seguiremos y cambiaremos con la gente, que es lo importante. ¡Gracias! 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 En la ruta sur, Puzzle sigue abierto hasta las 5 de la tarde. Volverá a abrir a las 10 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Bailar! No quedarte cortado en una mesa ni en una barra. Ponerte en medio de la pista, bailar y a desfasar. Me va a ir. No olvides que estás en N.O.D. Cuarto aniversario. En Valencia la música máquina se oye a un volumen desconocido en otras partes de España. Con picos de hasta 130 decibelios, muchos de los disc jockeys tienen problemas de sordera. Además de llevar la pista del N.O.D., Quique tiene que coordinar a los 30 decibelios invitados que manejarán los 8.000 vatios de sonido instalados en la carpa. Estoy mirando a ver si empiezo a localizar a la gente que tiene que venir a pinchar. Vosotros, cuando tengáis más o menos la idea de empezar a la guitarra... Oye, señor Quique Jaén, por favor, ¿está usted ahí? Señor Quique Jaén, ¿podemos poner esto en marcha? Estoy hablando con el chico este que es uno de los 30 joggers y me ha dicho que uno de ellos es el encargado de dar la señal para empezar y tal, pero en este momento no sabe dónde está. No, el encargado de dar la señal soy yo. ¿Quién te ha dicho eso? Él, bueno, que es el otro chico, un tal par... Perdona, tengo que ponerlo en marcha ya. Dime, pues... Ya. Dicen que empezar ya. Sí. Por lo menos que haya música. ¿Está todo listo? Empezamos los otros con música... Exacto, empezáis vosotros. Sí, así me voy organizando yo un poquito. ¿De acuerdo? ¿Estás listo tú? Ya está. ¿Tú ahí? Tan solo puede entrar gente que vaya con el cuño. El cuño que hay es el N o D, entonces si alguien se lo pasa, se ve que nuestra N en el logotipo está al revés, si alguien se lo pasa se lee la N al derecho, entonces no puede pasar. De uno en uno haces lo más pequeño posible y ya pueden ir entrando. A partir de ahora el dinamismo empieza a ser mucho más activo. Escucha, esa es la señal, adelante. Vente. ¿Ok? Eso para salir, ¿no? Eso para salir. De momento a los chapas. Vente. Quieto, quieto. Ahora estoy contigo. Ponte aquí con el Jimmy. En la sesión del domingo la edad de los cañeros oscila entre 15 y 25 años. ¡Mira! ¿Que lo cabe? Es el chavo... ¿Eh? Es el chavo veintocinador. Es el chavo veintocinador. ¡Ah! Es el chavo veintocinador. Durante los días de marcha los jóvenes de la ruta consumen pocas bebidas alcohólicas y casi no comen. Sin embargo, cañeros como Emilio se gastan más de 15.000 pesetas por fin de semana. Dejarnos disfrutar, ir a donde quieras. Lo que pasa es que vivo en Madrid, pero es que Valencia puede conmigo. Si yo pudiera estaría aquí, pero la fiesta yo la haría de domingo a domingo. No pararía ningún día. Los padres especiados. Se portan muy bien conmigo y yo intento portar bien con ellos. Aunque no les gusta mucho que estén dos días por ahí, pero se acostumbran. ¿Por qué no les gusta? Porque no lo notan normal. Son de otra generación, son mayores, 55 años, entonces no lo encuentran normal. Lo que pasa es que ya se han acostumbrado, porque como ya llevo tiempo, poco a poco ellos se acostumbran. ¿Vuestros padres sabéis cómo pasáis las noches en fin de semana? La verdad es que yo, cuando he venido hoy aquí a Valencia, he pasado por casa a mis padres, les he saludado y hemos estado aquí cenando. Y les he dicho que venía a la fiesta de don Julio. Los míos creo que no me dejaré entrar nunca más ni a visitarlos. ¿Por qué? Yo vivo sola en Madrid, ¿no? Mis padres están en Barcelona, pero si se enteraran… ¿Por qué toda la vez? ¿Por qué toda la vez? Bueno, creo que ni me hablarían, vamos. ¿Qué pasa? ¿Hay algo prohibido en este juego? Hombre… Es que lo prohibido es lo bueno. Y nos prohiben un montón, el alcohol y otras cosas que nos prohiben y eso está de rico… Está riquísimo, entonces claro. Y prohibido encima. No, hay fiesta en todos los lados, pero Valencia es como si fuera la capital. Hay fiesta en Madrid, o sea, donde vas, hay bacalao y la movida, ¿no? Pero como aquí no, aquí es como Macro, o sea, todo ha aumentado. A Bogotá. Pa, 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 pa. Las gogos, contratadas por Clemente, bailarán 4 horas por 15.000 pesetas. Atractivas e inaccesibles, forman parte del ritual de la música máquina. Hora tras hora el ritmo no varía, siempre dos veces más rápido que el latido del corazón. La masa de jóvenes entra en trance al mismo compás repetitivo, a todo volumen. Cada época tiene sus modas y cada música sus drogas. La máquina llama a las suyas, las drogas de diseño. Son pastillas químicas de todos los colores y formas. El éxtasis con su efecto de euforia. Las anfetaminas con su sensación de energía inacotable. Estas drogas no crean adicción. Sin embargo, actúan sobre el sistema nervioso central y a largo plazo pueden provocar paranoia, confusión mental o anorexia. Sin jeringuilla ni humo, la pastilla se toma en un suspiro, con un sorbo de agua. El subidón no se hace esperar. Las energías se disparan acompañadas de sensación de deshidratación aguda y ganas de vomitar. definido la potencia. Es una novia que tenga dinero y que estiga locamente enamorada de mí. Claro, pero si tú no estás enamorada de ella... Yo también, yo me enamoro enseguida. ¿Te enamoraste enseguida? Enseguida. De tú, enseguida me enamoraba. ¿De mí? Yo tengo falta de cariño también. Hombre, pero eso falta... Procura que no parle yo con la chica. ¿Por qué tienes falta de cariño? Hombre, hombre. Que yo... Yo creo que un día moriré ya... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años en toda la vida? ¿Cuántos años tú? ¿Cuántos años tú? 23. ¿Cuántos años no te bañas? 23 años, con el colega. ¿Cómo me lo hace de ver? ¿Tas que no va afrutar? en la región de valencia existen laboratorios clandestinos de pastillas este es el primer punto de distribución de drogas químicas y uno de los principales mercados de españa bueno mira ahora es que te presento chicas guapas guapas pero no sé si tienen mucho dinero no 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 tiene que estar luego No, mi madre me dice que no confío en nadie. ¿Y si me quites un riño? ¿Pero para qué quiero yo un riño si tengo dos? Pues lo vendes por ahí. Al anglés. Al anglés. ¿Al anglés? ¿Eso no está buscando con la policía? Pues si anglés no está por aquí. Dice que va a, usted tiene que actuar ahí al circo. Pero ahora no te sientes solo, no me siento solo. Ahora voy a entrar ahí dentro y hay gente, ¿me entiendes? Ahora entro ahí dentro y tengo gente que conozco Es que ahora empiezan a llegar Porque ahora es pronto aún, ahora son las 5 y 20 Y aún es pronto La gente empieza a venir a las 7 o las 8 Es cuando empieza a venir toda la gente Ahora están pues Comiendo y duchándose y cambiándose, ¿verdad? Y tú aquí solo Te han ido, el colega mío se ha ido Y me he quedado solo Hoy he fallado Hoy me han fallado todos Qué mala suerte ¿Piensas que te cansarás algún día de currar de fin? ¿De qué? ¿De currar cómo? A la marcha Llega un momento que te cansa Si sueles ir toda la semana de fiesta Llega un momento que te cansa Entonces sueles intercambiar la fiesta Sueles... Pues todos los fines de semana no vas de fiesta Vas muchos, pero todos tampoco Intercambias Intentas ir a otros sitios con otra gente O con la misma gente O con la misma gente pero a otros sitios No siempre la fiesta Porque si no Llega un momento que te aburres Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo Te aburres Pero no creo que me aburra de la fiesta No sé Es una gozada el venir de fiesta Es una gozada Si tienes amigos Te lo pasas súper bien Mogollón de bien No lo cambio por nada, la verdad Me gusta la fiesta Mogollón O sea ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Hoy han pasado por el NOD 6.000 jóvenes. Cada fin de semana son más de 25.000 personas las que se dejan seducir por la ruta de la música máquina, su noche sin fin y sus encantos peligrosos. ¿Y desde la cabina tienes poder sobre miles de personas? Sí, yo diría que sí. La idea esa la tengo bastante clara. Porque la música que se pone aquí, por lo menos, el rollo que lleva la gente cuando sale de fiesta, es algo similar a una danza hipnótica. Tú tienes la posibilidad de hacer que bailen más, hacer que se tranquilicen, que se reboten, que cambie el ambiente. O sea, puedes decir, ahora va a bailar todo el mundo, ahora tienen que descansar, ahora voy a ir a por todas y tienes posibilidad. O sea, digamos que es una máquina que está funcionando y tú tienes el control de los mandos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!